Hola mis cuervis, hoy nos preguntamos quién es Bajomet. Bajomet es una enigmática figura con cabeza de cabra que se encuentra en varias instancias de la historia del ocultismo, desde los caballeros templarios en la edad media y los masones del siglo XIX hasta las corrientes modernas del ocultismo. Bajomet nunca deja de crear polémica, pero les cuento. Nunca más. ¿Pero dónde se origina Bajomet? Y lo más importante, ¿cuál es el verdadero significado de esta simbólica figura? Analizando los orígenes de Bajomet, el significado esotérico y su incidencia en la cultura popular, a lo largo de la historia del ocultismo occidental, el nombre del misterioso Bajomet se invoca a menudo, A pesar de que comúnmente se conoce el nombre en el siglo XX, las menciones de Bajomet se pueden encontrar en documentos que datan desde tan temprano como el siglo XI. Hoy en día el símbolo está asociado con todo lo relacionado al ocultismo, la magia ritual, la brujería, el satanismo y esoterismo. Bajomet aparece con frecuencia en la cultura popular para identificar algo oculto. La pintura más famosa de Bajomet se encuentra en Elifas, Levi, Dogma e Ritual de la Eute Maggi, un libro de 1897 que se convirtió en un estándar referente al ocultismo moderno, que representa a la criatura. ¿Cuál es el significado de los símbolos a su alrededor? ¿Por qué es tan importante en el ocultismo? Para responder alguna de estas preguntas, primero tenemos que conocer sus orígenes. En primer lugar, hay que ir a la historia de Bajomet y varios ejemplos de las referencias a Bajomet en la cultura popular. Hay varias teorías sobre el origen del nombre de Bajomet. La explicación más común afirma que es una corrupción del francés antiguo del nombre de Mahoma, que era el latín Dasp a Mahoma, el profeta del Islam, durante las cruzadas. Los caballeros templarios pertenecieron durante largos periodos de tiempo en los países de Oriente Medio, donde se familiarizaron con las enseñanzas de la mística árabe. Este contacto con las civilizaciones orientales les permitió traer de vuelta a Europa los fundamentos de lo que se convertiría en el ocultismo occidental, incluyendo el gnosticismo, la alquimia, la cábala y el hermetismo. La afinidad de los templarios con los musulmanes condujo a la iglesia, a causarlos de adoración de un ídolo llamado Bajomet. Así que hay algunos vínculos plausibles entre Bajomet y Mahoma. Sin embargo, hay otras teorías sobre el origen del nombre. Elifaz Levi, el ocultista francés que atrajo la famosa representación del Bajomet, argumentó que el nombre había sido derivado de una codificación cabalística. El nombre de los templarios Bajomet, que debe ser escrito cabalísticamente hacia atrás, se compone de tres abreviaturas, TEM, OHP y A-B, TEMPLI HOMINIUM HOMINIUM PAX AVAR, que quiere decir el padre del templo de la paz de todos los hombres. Los cuernos tienen también su significado. Significan virilidad o masculinidad. Los pechos, la feminidad, unificados en el centro por el báculo de la energía universal, el pentagrama o símbolo de Sion, la flama de la sabiduría en el centro y las alas de los caídos. La cara en sí debe ser, o chivo, masculinidad, quiere decir que no es masculino ni femenino, sino andrógeno. Esto fue el PUNQUE DEL ENGUERLO Asatós es la deidad más poderosa de la mitología lovecraftiana. Encarna la omnipotencia, por lo cual supera infinitamente en fuerza a dioses tan emblemáticos como Cthulhu, Nordeens o Yoxolot, y su mera presencia augura muerte y destrucción. Nunca más Parece ser que el término proviene de la fusión de los términos bíblicos Anathoth y Azazel, que hacen referencia a una ciudad y a un demonio del desierto respectivamente. También puede relacionarse con Azatós de la alquimia, el supuesto agente o sustancia universal que permite la transmutación. En la ficción lovecraftiana, la palabra Azatós designa a un mal fundamental demasiado terrible como para ser descrito. Dicha denominación es la que, al parecer, se emplea en el Necronomicron para referirse a él siendo su verdadero nombre tan terrible que nadie osa pronunciarlo y esto le asemeja, en cierto modo, a Astur. Pese a no ser descrito nunca con exactitud, se deja entrever que Azatós es una masa informe, repleta de tentáculos que habita en el centro del caos primigenio, que en realidad no deja de ser una prolongación de su propio ser, suele aparecer representado con innumerables fauces y ojos, mostrándose de esta manera como el más puro concepto de confusión y desorden estructural. Azatós nunca aparece físicamente, lo que se sabe de él se debe únicamente a las alusiones dadas en el Necronomicron. Son precisamente los textos de los pasajes en los que figura su nombre, lo único que certifica su existencia, pero ya que se encarga Nayala Totez de su heraldo, de mantener viva la pavorosa leyenda de este sultán de los demonios. Se dice, se cuenta, entre otras cosas, que Azatós es una deidad ciega y carente de inteligencia, es precisamente su estupidez lo que hace que sea tan peligroso, ya que por ella es irreflexivo e insensible al dolor que puede causar en el caso de que sufra un ataque de cólera. Pero para evitar esto, los monstruosos flautistas tocan una melodía hipnótica que le arrulla y le mantiene adormecido. Por eso, y por mucho más, se puede considerar el comportamiento de Azatós como el de un niño pequeño, pero al ser tan grande y poderoso, incluso podría destruir el universo. Más vale mantenerlo dormido, ¿eh? Lo mantiene dormido Nayala Totez, su mensajero a través de sus flautistas, ya que si Azatós despierta, engullirá el universo entero en un festín de destrucción y muerte. Ningún humano, y tal vez nadie en el universo, sabe su verdadero nombre. Azatós fue la determinación que Abdul Al-Zaret empleó en el Necronomicon para referirse a él, y desde entonces el uso del término pasó a generalizarse entre los subjuntistas que pretendían nombrar a este dios para potenciar sus invocaciones. ¿Quién es Azatós en la Biblia? Es el caos creativo e infinito del universo, el supremo dios exterior. Él es uno por encima de todos, y el alfa y omega de los mitos. Esto fue el Púnker del Encuerto. Nunca más. Las tres razones, mis cuervitos, por que aparecen los duendes y nomos en tu jardín es porque les gustó tu jardín como número uno. Dos, porque empatizó contigo, le caíste muy bien. Y la tercera y más importante es porque se les da la gana. Catalina nació y creció en un poblado cercano a Veracruz. Hija de una pareja de esclavos, que llegaron en una embarcación española hacía muchos años. Creció y vivió bajo las normas de los hacendados. Si bien sus padres tuvieron la fortuna de trabajar para una persona que siempre les trató con respeto y cariño. Ella fue testigo de muchos atropellos y malas prácticas de los capataces en la hacienda donde creció. Nunca más. Desde que Catalina era pequeña, su madre le enseñó el vudú. Siempre como religión y desde el bien. Nunca para hacer algo malo o molestar a los demás. Sin embargo, cuando la niña creció y con sus padres ya grandes y enfermos ella siguió trabajando en la hacienda donde siempre había vivido. Al morir sus padres se refugió mucho con una señora de avanzada edad que era curandera a la que le aprendió muchas cosas. Una tarde cuando Catalina regresaba de lavar algunas ropas cerca de un pequeño río que cruzaba la zona se topó con uno de los capataces. Estaba borracho. ¿A dónde vas con esas ropas? Ven acá. Catalina sin saber qué hacer se acercó al hombre diciéndole Debo llevar esta ropa a secar. Eres muy guapa. Acércate más. Demenosa y sin saber qué hacer quiso correr pero el hombre que era algo corpulento y estaba muy tomado la tomó del brazo y abusó de ella sin su consentimiento. Antes de irse el hombre le dijo Cuidadito le cuentes a alguien porque te busco y te mato. Esas fueron las palabras del hombre que se alejaba recogiendo sus pertenencias mientras Catalina seguía tendida en el suelo llorando desconsolada. Una vez que se fue la mujer salió corriendo a la casa de la curandera y en alberra con la ropa desgarrada y empapada en llanto la recibió con un acogedor abrazo. Tranquila mi niña cuéntame qué te pasó. Al contarle todo lo que había sucedido la mujer con una cara de molestia solamente expresó Te prometo que ese hombre va a pagar por lo que te hizo Lo mismo le haré a ver su suerte al maldito. No dijo Catalina Quiero ser yo quien lo haga sufrir Enséñeme por favor Yo sé que usted puede enseñarme cómo defenderme sin levantar sospechas Lo que me pides no es cualquier cosa niña Es una responsabilidad muy grande Y si te enseño desde el coraje Puedes ser peligroso Yo no quiero que tu alma se vuelva oscura Le prometo que no Aprenderé y seré paciente Nunca haré el mal con lo que me enseñe Y siempre lo usaré solo como protección Y así pues La curandera comenzó a enseñar a Catalina todo lo que ella sabía Una tarde mientras ellas estaban en la casa de la curandera Quien ya se notaba cansada por la edad Tomó algo que parecía como un libro En muy mal estado Algo deshojado Y de apariencia antigua y le dijo Mi niña Yo ya estoy cansada Y has aprendido casi todo lo que sé Debes recordar que todo lo que sabes No debes ser usado para hacer ningún tipo de mal Puede ser peligroso Toma este libro Lo he cuidado mucho tiempo Y ahora debes cuidarlo tú ¿Pero ese libro de qué es? Preguntó Catalina Me lo dio mi abuela hace muchos años Su contenido es poderoso Y peligroso Te pido que lo cuides Y nunca lo uses Si lo usas Tu vida tomará el rumbo equivocado Tienes mantenerlo escondido Para que nunca caigan mal las manos Y esa misma noche La curandera falleció Al paso de unos días Catalina nuevamente se encontraba cerca del rey Como si todo se repitiera Se encontró nuevamente con el hombre Que tiempo atrás Había abusado de ella Solo que esta vez El hombre molestaba a otra muchacha Al ver la escena Se enfureció tanto que tomó una piedra Y le pegó al hombre en la cabeza Quien cayó sangrando Y desmayado Tomó a la joven mujer Y las dos salieron corriendo del lugar ¿Pero qué ha hecho? Le preguntó la muchacha Y ese hombre me va a matar cuando despierte No te preocupes Él me hizo lo mismo hace mucho sangre Y nunca pude vengarme Pero esto se acabó Vete a casa tranquila Y yo algo haré para que ese desgraciado Deje de molestar a todas las muchachas de la siena Entrando a la casa Catalina no sabía cómo hacer Para ponerle un alto al abusador Sentada pensando Recuerdo que debajo de la cama Tenía el libro que le habían encargado Guardar con precaución Aquí debe haber algo que pueda ayudar Comenzó a agir el libro Y no paró de verlo Sorprendida con todo lo que estaba escrito Era un libro de antiguos hechizos de magia negra Mientras más leía Más maldad se apoderaba de ella Parecía que el libro la consumía Pasaron un par de horas Cuando tocaron a su vieja puerta Era la joven Que había salvado cerca del río ¿Qué pasa? ¿Qué horas son estas de venir a tocar? El hombre del río Llegó a mi casa y golpeó a mis padres Salía escondidas corriendo No sé qué hacer ni a dónde ir Le dije que iba a querer vengarse Por lo que le hicimos Como si estuviera escrito Una pequeña ráfaga de viento Que entró al abrirle la puerta a la muchacha Había volado las hojas del antiguo libro Hasta un hechizo en especial Matar lentamente Decía En una letra que pareciera llena de símbolos Después de leer con atención Lo único que necesitaba Era un poco de sangre de la persona A la que se dirigiría el hechizo Corre muchacha Ve al río y trae las hojas Que se llenaron de sangre Donde cayó el hombre al golpearlo La mujer salió corriendo Sabiendo que su vida dependía de ello Y notó mucho envolver con las hojas Catalina había leído detenidamente Todo lo que se tenía que hacer Inclusive leyó una pequeña leyenda Al final que advertía Una vida Por un alma Vete a casa mujer Ellos mentaron Ese hombre no volverá a molestar a nadie De inmediato Catalina se puso manos a la obra Encendió unas velas Y en una pequeña vasija Colocó unas hojas ensangrentadas Y algunas cosas más Como tierra Un mechón en su cabello Y una gota de su propia sangre Una vida por un alma Con esta sangre te controla En cuanto terminó de decir las palabras Cayó desvanecido La mañana siguiente Despertó aturdida Sus sentidos eran más agudos Podía escuchar las hojas de los árboles Como si estuviera a un lado de ellos Alcanzaba a escuchar el agua del río Urmullos en el viento Todo era muy raro para ella En efecto Al parecer el hombre había caído enfermo esa misma noche Y tras agonizar por unas horas Había amanecido muerto Desangrado Y con los ojos negros Catalina se sentía mejor que nunca Revitalizada Pero con una sensación insaciable de maldad Que se apoderaba de ella Había tomado la vida del hombre Pero ahora Su alma estaba destinada a la oscuridad No pasó mucho rato Cuando todos en la hacienda Ya se habían enterado de lo ocurrido Al parecer la muchacha contó todo a sus padres Quienes de inmediato avisaron al dueño de la hacienda Catalina notó como todos la miraban con miedo Y advirtió una sensación de peligro Si permanecía en ese lugar Sin más por hacer en ese lugar Salió huyendo hacia el centro del país Hasta que se estableció en un pueblo de Michoacán En otra hacienda La hacienda de Don Joaquín Donde pasó desapercibida como cocinera Con muchos años Esto fue El Búnker del Huerga El Búnker del Huerga El Búnker del Huerga Esto es El Búnker del Huerga Hola mis cuerditos Soy Marel Sosa Por si no me conoces Es difícil pensar en un momento reciente En el que una novela histórica Sobre la persecución de las mujeres No resonaría dolorosamente En los titulares actuales Pero el debut inusualmente logrado de Acá Balquimor se siente especialmente relevante ahora Ya que las protestas de las mujeres Contra el trato que reciben los hombres Se enfrentan a más agresiones O acusaciones de histeria Las brujas de Menningtree Es un relato ficticio De los juicios de brujas De Xés en 1645 E incluye extractos De las actas del juicio Desarrollados en el relato imaginario De una de las mujeres acusadas Rebeca West De 19 años Aunque las primeras escaramuzas De la guerra civil Fueron lejos de la costa de Xés En 1643 Cuando comienza la novela Una profunda sensación de desestabilización Invade el país Este es un tiempo al revés Si el arenque y la trucha Salieran de los arroyos Y volaran como pájaros No sorprendería a nadie Porque el día del juicio de Dios Seguramente está cerca Los hombres de Menningtree Han ido a pelear Hay escasez de alimentos Y el amenaza de hambruna Las mujeres se ganan la vida Con la tierra y el agua Y en esa mezcla combustible Viene el enigmático Matthew Hopkins El hombre que será conocido Con el nombre del general Witchfinder Les comparto la portada del libro Recomendado por cierto Pero ahora viene El diario de los juicios generales De Witchfinder Histeria de caza de brujas En Inglaterra En 2010 Un diario de 350 años Que se hizo público Por primera vez Detalla el terror Que enfrentaron las víctimas De las cazas de brujas De Martin Hopkins El general cazador de brujas Durante la guerra civil inglesa Entre 1645 y 1647 Los historiadores creen Que la sangrienta cruzada Del auto denominado Witchfinder general Enelis Argelia Resultó en la ejecución De más de 100 mujeres El diario está escrito Por el puritano Negemia Wellington Quien cuenta Cómo se encontró Un supuesto A que la re de bruja En el pueblo de Manning Tree En la década de 1640 Cuenta la historia De una niña Que aparentemente Admitió haber tenido Una copula carnal Con el diablo Después de que Él apareció en su dormitorio Con la forma De un hombre joven La confesión De una joven De ex-sex Llamada Rebecca West Implicaba A su madre Annie En brujería Salvar su propia vida Pero condenaba A su madre A la horta Pero hablaremos Del trabajo De Matthew Hopkins Fue un cazador De bruja inglés Cuya carrera Floreció Durante la época De la guerra civil Inglesa Afirmó Ocupar el cargo De general Witchfinder Aunque Ese título Nunca Fue otorgado Por el parlamento El trabajo De Matthew Hopkins Resultó En la ejecución De decenas De mujeres Inocentes De la aldea Por supuestamente Asociarse Con el diablo La carrera De búsqueda De brujas De Hopkins Comenzó En marzo De 1644 Y duró Hasta su jubilación En 1647 Durante ese periodo Él y sus asociados Fueron responsables De que se ahorcara A más personas Por brujería Que en los 100 años Anteriores Y fueron los únicos Responsables Del aumento De juicios De brujas Durante esos años Se cree Que fue responsable De la muerte De 300 mujeres Entre los años De 1644 Y 1646 En los juicios De Mining Tree En el pueblo Natal de Hopkins Se encuentran Entre los más notorios De su brutal campaña La sospecha Había recaído Sobre la aldeana Elizabeth Klett Y Hopkins Fue designado Para interrogarla En marzo De 1645 También fue Examinada En busca De marcas Del diablo Como verrugas O lunares Torturada En el castillo De Colchester Rebeca Se derrumbó Y nombró A varias otras Mujeres Incluida Annie West Y la hija Rebeca Ya se les culpaba De la muerte De dos niños El relato dramático De Rebeca Fue dado En su juicio En James Ford En julio De 1645 Wellington Escribe Cuando ella Rebeca Por supuesto Miró al suelo Se vio envuelta En llamas De fuego Y tan pronto Como se separó De su madre Las torturas Y las llamas Comenzaron a cesar Tan pronto Como su confesión Terminó Por completo Encontró Su contentamiento Dicho Por el escrito Tan satisfecho Y liberado De todas Las torturas Que se consideró La criatura Más feliz Del mundo Sin representación Legal Todos Menos Rebeca Fueron declarados Culpables Y un total De 19 mujeres Incluida Clegg Fueron A la horca Se cree Que Wellington Basó su relato En panfletos Contemporáneos Murió En 1658 Ahora El viejo Diario Mantiene En Thornton Hall Chelsea Y lo están Haciendo público En equipo De la biblioteca John Reynolds De la Universidad De Manchester Que está Digitalizando El diario Esto Mis cuervitos Se me hace Más novelesco Que La novela Del inicio Los relatos De Wellington En dicho Diario Pero tan cierto Fue que costó La vida De más de 300 mujeres En esa época Si bien La desaparición De Hopkins Sigue siendo Un misterio Aunque gran parte De su vida Es un libro Abierto Bien documentado Un relato Un relato De William Andrus Un escritor Del siglo XIX Sobre el Folclor De Asics Afirma Que Hopkins Fue acusado De robar Un libro Que contenía Una lista De todas Las mujeres De Inglaterra Que supuestamente Obtuvo Mediante Brujería Hopkins Que indeclaró Su inocencia Pero una multitud De enojada Lo obligó A someterse A su propia Prueba De matación Algunos relatos Dicen que se ahogó Mientras que otros Dicen que flotó Y fue condenado Y ahorcado Sin embargo No existen Registros De su juicio Según la leyenda Local Se dice Que el fantasma De Hopkins Acecha A Mistley Pond Aparentemente Se ve una aparición Con ropa Del siglo XVII Deambulando Por la localidad Particularmente Los viernes Por la noche Cerca de los Abad De las Brujas Esto fue El Unión del Encuerto Suscríbase Suscríbase Nunca más He guardado Muchos secretos Durante bastante Tiempo Algunos de ellos No son tan bien Vistos por la gente Nací con este don Y decidí Utilizarlo Para mi beneficio Algunas brujas Son blancas Rojas O con más adjetivos Que para mí Terminan en lo mismo Algunas nacimos Ya marcadas Por lo desconocido Y otras Lo desarrollaron Con el paso Del tiempo Al fin del día Se tiene que pagar El mismo precio ¿Están listos Para esto? Yo no tengo estudios Intenté en varias ocasiones Salir de este Círculo oscuro Que envuelve A todas las mujeres De mi familia Trabajando en muchos lugares Y fue en uno de ellos Que conocí La maldad De la gente Fue donde por fin Comencé a dar Mis primeros pasos En las artes oscuras Siendo sincera Con ustedes Y como se los mencioné Al principio Fue para mi beneficio Encontré la manera perfecta De ganar dinero De cierta forma fácil Pues después de algunos meses Solo fue cuestión De practicar Lo que mi madre Abuela Y hermanas Aprendieron con el tiempo Tenía alrededor De 23 años Cuando comencé A trabajar de mesera En una cantina De mi pueblo Ese lugar Era muy concurrido Por trabajadores del campo Hacendados Y de vez en cuando Era visitado Por personas No muy buenas Que digamos Pues cerca de ahí Se decía Que sembraban Algunas plantas De esas que te ayudan Con los dolores de rodilla Y que por lo regular Meten en una botella Con alcohol Ya saben De que hablo Una noche Llegó a aquel lugar Un hombre Que no era de aquí Desde que entró Lo que que algo Lo perseguía Un tipo de sombra Que no se le separaba Y a veces Este tipo de trabajo Es muy extraño Pues puedes ver cosas Que las personas Normales no pueden En este caso Yo puedo ver personas Que han partido Muchas veces He dado el último mensaje Que quieren que sus familiares Escuchen Para finalmente Partir de este plano Pero otros espíritus Son algo aferrados No quieren ir hacia la luz O simplemente Están aquí atorados Por todos esos trabajos De brujería Que la gente hace Y hasta que no los liberen Podrán descansar en paz Pero ese es otro tema Que después me gustaría contarles Siento que el destino de todos Ya está perfectamente trazado Y esa noche Por fortuna Me tocó atender su mesa Venía con otros tres hombres Uno se quedó cuidando la puerta Y los otros dos Se sentaron a la mesa Con él Para cenar algo Recuerdo perfectamente Que esa noche Pedían un menudo Bien caliente Y su respectiva cerveza Para comenzar Comencé a atenderlos Con normalidad Pero aquella sombra Que traían No se le despegaba Era muy extraño Ver cómo rondaba Entre las mesas Como si estuviera Esperando algo Como acechando A su presa Y buscando el momento Preciso Para atacar Por lo que decía Mi abuela Los síntomas De tener un ser oscuro Pegado Pueden ser muchos Esto depende Claramente De la fuerza Y el tiempo En el que se haya Hecho el maleficio Cuanto más fuerte Y poderoso El ritual O la entidad Más peligro Corre la persona Que está trabajada Después de algún tiempo Y justo cuando Aquel hombre Estaba terminando De cenar Mire claramente Cómo aquel Espectro demoníaco Empezó a subir Sobre su espalda Y desde la cocina Mientras lavaba Algunos pocillos Pude observar Cómo aquel hombre Mal encarado Se encogía O estiraba Para descansar Su espalda Se veía Que le dolía Bastante Al llevarle La segunda ronda De bebidas Amablemente Le dije Si se sentía bien Pues hasta De color Cambiaba Con los dolores Y ahí Fue donde Aproveché Mis conocimientos Era claro Que traía Un difunto O algún espíritu No dudé En decirle Lo que él Tenía que sentir Así que le pregunté Señor ¿De casualidad Siente un ardor Como si le quemara La espalda? Siente como si Trajera algo clavado O algún hierro caliente Sobre sus hombros? Se siente pesado O que no puede caminar Como antes Ya no puede dormir Aquel hombre De mirada pesada Y de pocos amigos Me observó Y me dijo Que solo era La carga de trabajo Que no me preocupara Y que mejor Le sirviera de cenar A su amigo Que estaba afuera Esperándolo Segundos después Regresé a la cocina Con aquella voz interna Que todos tenemos Me decía Que había quedado Como loca Frente a aquellos caballeros Y que esto me pasaba Por creer en todas Esas cosas Que escuchaba En la casa Así que mejor Me puse a terminar De lavar los platos Que faltaban Y le pedí de favor A mi compañera Que atendiera al sujeto Que estaba afuera Se me caía La cara de vergüenza Alrededor de una hora Después Entregué la cuenta Y aquellas personas Salieron del lugar Pero por más Que aquel hombre Intentaba disimular Su malestar No podía Pues yo miraba Claramente Como traía colgando A ese ser De oscuridad Por otro lado Como decía Mi abuela Solo ayuda Cuando te lo pidan En ocasiones La gente Es muy necia Hasta que ya Es demasiado tarde Salieron del lugar Para minutos después Terminar con mi turno El encargado Y otros tres muchachos Se quedarían Toda la noche Para atender A las personas Que continuaban Con la fiesta Era hora De irme a casa Para descansar Llegué Y ni siquiera Hablé del tema Pues me sentía Bastante ridículo Seguí a aquellas personas Que tienen la misma habilidad Que yo En su momento Se sintieron igual Esa mañana Me tocaba abrir Por así decirlo Había que limpiar El desastre De la noche anterior Esos días No me gustaban Para nada Pues el trabajo Era el doble Abrí la cantina Y comencé A limpiar Avancé un poco Y me encontraba Limpiando las mesas Cuando escuché El ruido De una camioneta Estacionarse En la parte de afuera Pensé Que se trataba De los chicos Que surtían el hielo Pero no Cuando me di la vuelta Para decirle al muchacho Donde dejar los bloques Me sorprendí Se trataba de aquel personaje De la noche anterior Bastante encorvado Sosteniéndose De una silla Pude observar su rostro Cuando por fin Se sentó En la primera mesa La que quedaba cerca De la entrada Ya que su sombrero Me lo impedía Aquella sombra De la noche anterior Ya se encontraba Más arriba Agazapada Y claramente podía ver Que se sostenía De su cabeza Mientras sus largos pies Se sujetaban De sus hombros Ese ser de oscuridad Ya no tardaba mucho En terminar Con su trabajo Pero ya no dije nada Se sentó Y me pidió Un café Bien cargado Lo bueno Que la olla Ya estaba hirviendo Cuando llegó Le serví Le entregué su taza Y justo cuando me di la vuelta Me dijo Muchacha ¿Cómo sabes lo que me pasa? Anoche tuve que disimular un poco Pues ya no sé Ni de quién cuidarme Ya no sé Si mis muchachos Están conmigo O en contra mía Siéntate Vamos a platicar Algo espantada Por el tono En que me lo dijo Accedí Pues no había nadie Que me pudiera ayudar En ese momento Y comenzó la plática Lo que me dijiste ayer Es cierto Siento una pesadez Que va en aumento Me duele mucho La cabeza Y siento mi cuerpo Muy pesado Por las noches No puedo dormir Y hace poco Comencé a ver sombras Alrededor de mi cama Y tú yo que eres bruja Pues nadie más Me había dicho Lo que escuché anoche En ocasiones Me siento perseguido O desesperado O a veces hasta confundido No sé Qué me está pasando ¿Crees que me puedas ayudar? Te puedo pagar muy bien Posiblemente No tengas que trabajar El resto de tu vida Si me haces Algunos favores Lo miré fijamente Pues yo no sabía Cómo ayudarlo Así que le comenté Que mi abuela O mi madre Podrían hacer algo Por él Me levanté de la mesa Y le dejé una nota Al encargado Que llegaría después Y le pedí al señor De pocos amigos Que me llevara a casa Durante el trayecto Se notaba que aquella entidad Estaba absorbiendo Toda su energía Pues cuando llegamos Aquel hombre tan rudo Se desmayó Se quedó agarrado Al volante De la camioneta Y su frente Y su frente y cuerpo Comenzaban a desguazarse Frente a mí Como pude Corría decirle a mi madre Y abuela Lo que pasaba Lo bueno fue que En ese momento Estaban dando una limpia Pues el cliente Fue quien nos ayudó A meterlo No fue necesario Decirle lo que Estaba pasando Ellas inmediatamente Supieron de que Se trataba También recuerdo La mirada cristalina De mi abuela Al decirme Que mi hora Había llegado Que ninguna De nosotras Puede escapar Del don que tenemos Me mandaron De inmediato Por una gallina Y otras cosas Para ayudarlo Mientras ellas Con ayuda De mis hermanas Jalaban al hombre Arrastrándolo Por el suelo Hasta el cuarto especial Así se llamaba Porque ahí Hacemos trabajos Más difíciles O más fuertes Por así decirlo En esos años Y como pudieron Mi madre Y abuela Construyeron Un altar Al señor De las tinieblas Lugar que No conocía Hasta ese momento Jamás imaginé Que ese mismo día Recibiría La enorme mesa Que el señor Del mal Tenía lista Para mí Ese día Dio inicio Mi carrera Como bruja La más oscura Y perturbadora Que muchos Cientos O miles Han conocido Hasta estos días Cuando llegué Con los materiales Ellas ya me esperaban Con algunas lecturas Y otras cosas Que no puedo mencionar No imaginé Que mi abuela Me dejaría Todo el trabajo A mí Y lo que no puedo Sacar de mi memoria Es lo que me dijo Mija Hoy es tu día Pero también Hoy sabremos Si sirves Para estas cosas La existencia De este hombre Que ves Sobre la mesa Te corresponde Si no tienes el don Vete preparando Para esconderlo O entregarlo A su familia Sentí como un balde De agua fría Recorrer todo mi ser Pues nunca había hecho Algo relacionado Con la brujería La verdad es que Tenía miedo Yo también Pero como dijo Mi madre Si tienes miedo Lo que trae cargando Este hombre Se te va a pasar a ti Así que cálmate Mijita Solo es cuestión De hacer lo que Siempre has visto En esta casa Tus hermanas Y tú Ya están anotadas En la lista Solo es cuestión De tiempo Para que cada una De ustedes Se dediquen A lo mismo Años atrás Habían mandado A hacer un mueble Con tres cajones Mueble que No volví a ver Hasta ese día De él Y del cajón De arriba Sacaron una especie De piel de animal Que pronto colocaron Sobre mí Era muy extraño Pues comencé A sentir Mucho calor Ese abrigo Me transmitía Tanta seguridad Pronto Comenzaron a decirme Todas las cosas Que tenía que hacer Pues Ya no había Vuelta de hoja Supuestamente El amigo De mi madre Y abuela O sea El diablo Me había elegido De esa manera Yo después Elegiría El rumbo De mi camino Con la ayuda De ellas Y gran esfuerzo De mi parte Fue que logramos Detener Algunos días Aquella cosa Que se quería Deshacer De aquel hombre Minutos después Despertó Bastante agitado Sobre aquella mesa Preguntándonos Por qué Estaba así Cubierto Con el líquido Del animal El trabajo Ya estaba hecho Pero aún faltaba Pues teníamos Que platicar Con él Y preguntarle Qué era lo que Quería hacer Si regresar El daño O perdonar A quien se lo hizo Imaginarán Que este tipo De personas Mientras menos Enemijos tengan Es mejor Para ellos De inmediato Pidió Que se le devolviera A la persona Pero no era Así de sencillo Había que buscar El maleficio Encontrar Dónde estaba Enterrado Y sobre todo Averiguar Quién era la persona Que le había Provocado el perjuicio Esto llevaría Un poco de tiempo Y algunas otras Actividades Para poder dar Con el responsable Esas cosas Las terminaron Mis maestras Por así llamarlas Pues yo no sabía Todo lo que sé Ahora Cuando el sujeto Pudo ponerse en pie Le invitamos A darse un baño Para limpiar Cualquier impureza Pues era claro Que no podía salir A la calle Vestido de rojo Y menos alertar A sus enemigos De lo que estaba Por hacer Como pudo Se incorporó Y con el paso De los minutos Se fue sintiendo Mejor Y en cuanto Estuvo completamente Lúcido Me dijo Que estaba en deuda Y que pronto Regresaría a verme Desde ese momento Mi vida cambió Nunca imaginé Que así sería Trabajar Para este tipo De personas Poco a poco Su maldad Se convirtió En la mía Y lo peor De todo Es que me gustó Y desde ese día No di marcha Atrás Comencé a aprender A marcha forzada Todas aquellas cosas Útiles Para defender A mis clientes Pues en esa época Y sin saberlo Era la forma Más adecuada Para destruir A los enemigos Ahora es todo Diferente Prefieren protección Por parte de nosotras Y de todo lo demás Ellos se encargan Pues todo Es tan apresurado Y frontal 15 años después Y antes de partir Mi abuela me dijo Que estaba lista Mi poder y destreza A la hora de hacer Mi trabajo No tenían límites Durante los siguientes días Mi madre y abuela Pudieron dar con el responsable Y ahí afirmamos Lo que intuíamos Los espíritus Con los que ellas hablaban Las dirigieron Sin saberlo Al lugar donde Trabajaba Aquel señor Él se quedó Completamente asombrado Pues nadie sabía La ubicación De su sembradío Lugar infestado De varios trabajos Pues no habían conseguido Dañarlo Por su carácter Y su energía Tan fuerte Pero dicen por ahí Que todos tenemos Nuestro talón de Aquiles Y a él le había llegado El momento Eran tantas energías En su contra Que su propio espíritu O aura No pudo más Por eso aquella noche En la cantina Vi lo que traía encima Desenterraron de varios lugares Los trabajos Que le habían hecho Por momentos Miraba su cara Desencajada Y confundida Como intentando averiguar Cuándo y quién Le había puesto esas cosas En su propio terreno No era de menos El coraje que sentía Él quería terminar Con aquel Que le había hecho daño Y claramente Se lo pidió A las brujas Esa semana Aprendí Tantas cosas Y la última acción Buena que hice En mi vida Fue avisarle A aquel señor Que me había dado La oportunidad De trabajar en su cantina Que ya no Trabajaría con él Después de eso Todo ha sido Maldad y oscuridad Antes de siete días La persona Que le había hecho Tanto daño Se desplomó En aquel sembradío Cayó fulminado Sin opción A pedir perdón Era su mano Derecha De aquel hombre Persona Que quería sentir El poder en sus manos Y tener Todas aquellas cosas Que tenía El patrón Y eso No se iba a poder Pues había mordido La mano Que le había dado De comer Durante muchos años De hecho El amo De aquellas tierras Se sorprendió Demasiado Pues comentó Que había pensado En todos Menos en él Y así comenzó Mi historia Como bruja De un sicario Desde ese momento Nunca se separó De nosotras Detrás de aquel Hombre mal encarado Y con un carácter De los mil demonios Siempre existió Un amigo fiel Un hombre leal Que siempre llenó Nuestro hogar De riqueza Con el paso del tiempo Fue escalando En la organización Y nos llevó De la mano Me he dedicado Tanto a este oficio Que nunca tuve Tiempo Para tener una familia No tuve hijos No porque no quisiera Sino porque Todo tiene un precio Y ese era el mío Nunca poder sostener Entre mis manos Un cachito de mí A una de mis hermanas Siempre le perecen Los esposos Y también se quedó sola Y la otra Si pudo tener descendencia Pero al poco tiempo Parten al otro mundo Por deformidades Y complicaciones Así que todas De cierta forma Estamos destinadas A estar solas Cosa que hemos aprendido A asimilar Con el paso de los años Ahora ya estoy vieja Y bien bailada Como se dice Coloquialmente Conozco muchos lugares Del mundo Y al final Eso es lo que me llevaré Las experiencias vividas Uno de los casos Más impactantes Que me tocó Ahora si como bruja Fue liberar A un joven Trabajador del patrón Persona muy apreciada Por él Pues tuvimos que hacer Un intercambio Aquella noche Llegaron al rancho Bastante perturbados Por lo que le pasaba Al joven Su cuerpo se retorcía Exageradamente En ocasiones Tuve la oportunidad De hablar con el ser Que estaba dentro de él Aunque desde que entró Ve que la situación Estaba muy complicada Pues a un lado de él Se encontraba La marca Del mismísimo Señor de las tinieblas A este muchacho Lo habían ofrecido Como pago Por la protección Del equipo contrario La maldición Estaba sujeta A que el demonio Tendría derecho A cobrarse Con el alma De la primer persona Que cruzara el terreno De aquellos sujetos Antes Eso de ocupar cámaras O sistemas de seguridad Era muy complicado Lo único Que se hacía Era poner vigilantes Para proteger Las casas Ranchos O siembras Vigilantes espectrales Que atormentaban A las personas Y uno que otro Guardia humano La misión Era terminar Con el jefe De aquella plaza Pero no contaban Con lo pactado El muchacho Fue el primero Que pasó Desapercibido Por los guardias Y en quien Cayó el maleficio Sus compañeros Comentaban Que ese joven Comenzó a ver Alucinaciones Pronto se armó El encuentro Pues comenzó A gritar Que un ser espectral Lo cejía Esto alertó A la seguridad Del equipo contrario Y como pudieron Salieron de ese lugar Tiempo después Lo llevaron conmigo Y por poco No la libran Tuve que enfrentarme A mi señor Cosa extraña Pues quien Otorga mis poderes Es el señor oscuro Ya amarrado Y en una silla Bastante gruesa Es que pude platicar Con aquel ser Que poseía El muchacho No puedes hacer nada Esto ya está matado Vete a mí que sepas Y haz lo tuyo Con tus amigos Pero Dios mío Que no te pude regresar Pedí hablar con el Innombrable En varias ocasiones Hasta que por fin Me dio la oportunidad De negociar con él Al final Me pidió a dos personas Sin importar Quienes fueran Sería un cambio De dos almas Por la salvación De una Y miren que salió Barato Pues no siempre Es así Todo esto Lo presenció Mi amigo No hubo necesidad De repetirle Las cosas Así que de inmediato Mandó a buscar A toda costa A dos personas De la organización Contraria Horas más tarde Lograron traerlas Y como siempre pasa Los más distraídos Siempre pagan Los platos rotos Pero en fin Eran ellos O nosotros Después de arduas Horas de ritual Lo logramos Aquel joven Había regresado Con nosotros Sin recordar Ni una sola escena De las que hizo Cuando estaba poseído Por aquel Cobrador del diablo Desde ese día Aprendí Que es mejor Protegerlos Con anticipación Para evitar Esos trabajos Tan complicados Pues no siempre Se tiene la oportunidad De negociar Con el mismísimo Demonio Han pasado los años Mi cuerpo Ya está cansado Y a pesar de Todo lo que he hecho No me arrepiento Pues siempre Jugué del lado Correcto No me equivoqué O más bien Así estaba trazada La línea de mi vida Tuve la oportunidad De deshacerme De algunas contrincantes Que nunca dieron La talla Y lo hice De formas Inimaginables Cosas que a lo mejor Les cuento después Aunque creo que son Muy fuertes Para explicarlas Tal y como fueron Mi amigo También ya está Viejo Y jubilado Ahora sus hijos Se encargan del negocio Pero yo no tengo A quien heredar Todo lo que sé Al final No terminé Tan sola Como pensaba Pues ese amigo Fiel Leal Y todo un caballero Me acompaña A donde voy Cumplió su promesa De acompañarme Y de sacarme De aquella cantina Para siempre Vivo holgadamente Ahora me encuentro En Rumania Impartiendo mis conocimientos Y también aprendiendo De las gitanas Mujeres místicas Y con un poder Impresionante Espero mi historia Pueda salir En el mes de octubre Pues como saben Ese mes Es temporada De brujas Y espero Bautizar a muchas Hermanas La noche Del 31 de octubre Magos Hechiceros Y brujas Saben a lo que Me refiero Esto fue El Bunker Del Cuervo Con una rica Y compleja Historia Arraigada En el ritual Celta Y cristiano Halloween Ha evolucionado De una celebración Étnica A una mezcla De festival Callejero Noche de brujas Y gran evento Comercial El 31 de octubre Hombres lobos Zombies Fantasmas Y brujas Invalan las calles De las principales Ciudades del mundo La ocasión Se remonta A la festividad De origen celta Más importante Del periodo Pagano En Europa Hasta su Conversión Al cristianismo El antiguo Festival Gaélico De San Jaén Que marcaba El final De la temporada De cosecha Y comienzo Del invierno O la mitad Más oscura Del año A medida Que las noches Se alargaban El pueblo Gaélico Creía Que la barrera Entre el mundo De los humanos Y el reino De los espíritus Comenzaba A debilitarse Permitiendo Permitiendo Un paso Entre los dos Y con el fin De proteger Sus cultivos Establecían Hogares En sus mesas Para buenos Espíritus Y encendían Fogatas Para ahuyentar A los malos Espíritus Durante la celebración Del Samhain Los celtas Encendían Grandes Ogueras Y golpeaban Tambores Para guiar A los visitantes Del inframundo Mientras vestían Disfrases Para alejar A los espíritus Malévolos Sin embargo Cuando los romanos Se hicieron cargo Del festival De Samhain Se combinó Gradualmente Con las celebraciones Fúnebres Romanas De Parentalia Y Feralia En la que se honraban A los muertos Tales momentos De transición En el año Siempre se han pensado Como especiales Y sobrenaturales Sin embargo Según Nicolás Roger Profesor de la historia De la Universidad De York En Toronto Y autor De Halloween Del ritual Pagaño A la noche De fiesta No hay pruebas Contundentes De que Samhain Se haya dedicado Específicamente A los muertos O al culto De los antepasados Se supone También Aquí Entre Nú Que se dedicaba A los rituales Más grandes Brujeriles A rituales Mucho más diabólicos Y que las brujas Evitaban la detención Al convertirse En gatos negros A la noche Al vendar El 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 dulce y agradable olor al postre tradicional llamado churros indicaba que la misa estaba por terminar. Era un aliciente para los niños que los fines de semana acudían a la iglesia. Eventualmente, en ese particular lugar de culto, algunos domingos la misa terminaba unos 15 minutos antes para que algunos miembros de la comunidad compartieran sus testimonios de conversión o fe con los demás asistentes. La extrema delgadez de Leticia y su demacrado rostro, que enmarcaba unos profundos ojos en grandes y oscuras ojeras, sin duda llamaba la atención. Llegado el momento, ella pasó al frente. Con los delgados y afilados dedos de su mano acomodó el micrófono y su testimonio comenzó. Hace solo algunas semanas, al salir de la preparatoria, ella solo pensaba en llegar a su casa y tras su acostumbrada siesta vespertina, realizar sus tareas y deberes. Sin embargo, al llegar a la parada de autobús, un objeto llamó su atención. En los asientos, se encontraba una caja rectangular de no muy grande tamaño, en la cual se podía leer Tabla Ouija. A Leticia, le pareció una feliz coincidencia el encontrar esa tabla, sobre todo, después de sostener reiteradas conversaciones con su amiga Mayra, quien decía, ser experta en la manipulación de dicho objeto, haciéndole conocer a su amiga, lo entretenido y grandioso que era, a su juicio, el entablar sesiones Ouija. Así que, al parecer abandonado, la joven tomó el objeto y se lo llevó a su casa. Leticia, al llegar, botó sobre un sillón sus útiles escolares, sacó la tabla de su empaque, se dirigió al sótano de su casa y la acomodó. Tomó el apuntador, posicionó levemente sus dedos sobre él, realizando la pregunta, ¿Quieres jugar conmigo? Este, no se movió. La joven no desistió de su objetivo de jugar, así que, tras preguntar nuevamente, ¿Quieres jugar conmigo? El apuntador, deslizándose suavemente, trazó un recorrido, hasta llegar a la palabra, sí. Este fue el inicio, de una intrigante sesión para Leticia, que, captó por completo su atención, al grado de olvidarse de su siesta, de sus tareas, e incluso, de comer. Para cuando cayó en cuenta, desde que inició, hasta ese momento, habían transcurrido, ocho horas. Al pasar de los días, el interés de la joven en la tabla se fue acrecentando, al grado de prescindir de ir a la escuela, o incluso, comer. Los prolongados ayunos y desvelos, fueron cambiando su fisionomía, pero también, el carácter de la joven, se fue modificando, de manera que de aquella muchacha amable y servicial, en poco tiempo, no quedó nada. Y al contrario, se convirtió en una persona con carácter violento e irascible. Era como si, el tablero, le estuviera, poco a poco, drenando la vida. La familia de Leticia, preocupada por ella, la increparon, tratando de hacer reflexionar a la joven. Se podría pensar que, como en otras experiencias con la ouija, el afectado, inmerso en una dinámica obsesiva, no hiciera caso. Sin embargo, en el fondo, había algo que le hacía saber a Leticia que debía recapacitar, y las palabras de sus seres queridos, sacaron a flote ese sentimiento. La opción más directa para deshacerse de la tabla, era simplemente romperla. Sin embargo, al tomarla, y al ejercer fuerza sobre ella, esta, no se doblegó. Leticia pensó que esto, era debido a su desnutrido estado. Sin embargo, exactamente lo mismo pasó, cuando lo intentaron los otros miembros de su familia. A pesar de lo corpulentos que eran su padre y su hermano. Lo siguiente, era ayudarse de herramientas. Pero aún así, la tabla no sufrió estrago. Leticia tomó el objeto, lo llevó hasta su patio, lo roció con alcohol, y le arrojó un cerillo, prendiéndole fuego. La tabla, permaneció prendida por espacio de unos minutos. Sin embargo, esta no se quemó. Era como si, estuviera hecha del metal más resistente. La desesperación, se había apoderado de Leticia. Así que, si la tabla no sufría estragos, ideó simplemente, desecharla en el contenedor de basura más cercano. Como te podrás imaginar, lo que pasó a la mañana siguiente, fue estremecedor. Al escuchar el reloj despertador, Leticia, abrió los ojos, lo apagó, pero, al poner atención, se quedó sin aliento, ya que la tabla Ouija, había aparecido a un costado de ella, sobre su buró. Ese mismo día, desconcertada, le pidió ayuda a su padre, para que, en su vehículo, trasladaran la Ouija hasta el punto más lejano posible. Así lo hicieron. Ambos, regresaron a su casa. Leticia se recostó y gracias al cansancio, pudo conciliar rápidamente el sueño. La novia, noche pasó, y por la mañana, al despertar, ella, sintió la peor conmoción que puedas imaginar. El terror más grande y profundo la hizo presa, cuando al cobrar conciencia, sintió un leve peso sobre ella, e incorporándose, se dio cuenta que en esta ocasión, la Ouija, estaba, sobre sus piernas. A sabiendas de que, si intentaba lo mismo ese día, seguramente la tabla regresaría a la mañana siguiente, o que tal vez, algo peor pudiera pasar. En ese momento, Leticia, reconoció que necesitaba ayuda, podríamos decir, profesional. Así que, se dirigió a la parroquia de su comunidad, y con temor, le explicó al sacerdote asignado a esa iglesia, lo que estaba ocurriendo, después de escucharla. Él, tomó una actitud comprensiva, y le recomendó lo siguiente, proveyéndola con dos sirios benditos, además de también agua bendita, le pidió a Leticia, que llevara la tabla hasta un lote baldío, que ahí, la colocara en medio de los dos sirios, después, que la rociara con el agua bendita, posteriormente, que le esparciera algún líquido flamable, y la encendiera. Lo que tendría que hacer, posteriormente, sería cerrar los ojos, y comenzar a rezar. El sacerdote, fue enfático, en que, escuchara lo que escuchara, no abriera los ojos, hasta que terminara de rezar. Leticia, salió con los objetos benditos de la iglesia, y sin demorar, tomó la tabla, y la llevó hasta un lugar despoblado. Siguiendo las indicaciones, colocó los sirios, la tabla, y terminando de hacer lo que demandaban las instrucciones, la encendió. Ella cerró los ojos, y comenzó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, ven. Pocos segundos después de haber iniciado la oración, Leticia, comenzó a escuchar gritos y lamentos, como si muchas personas, se estuvieran consumiendo en el fuego. Ella apretó más los ojos, y continuó rezando. Sin embargo, al llegar a la parte final de la oración, la tentación, y líbranos del mal. Esa gruesa y cavernosa voz, había terminado la oración por ella. La joven no pudo contener el miedo, sintió como un escalofrío la recorrió, y no lo pudo evitar. Abrió los ojos, dirigiendo una mirada a la tabla. Fue entonces que pudo ver como en medio de las llamas, se dibujaba sobre la tabla, la sombra de un abominable demonio, con grandes cuernos, que parecía, devolverle la mirada fijamente. El proceso de combustión, tal vez, por la debilidad de Leticia, no concluyó. Leticia ya no sabía qué hacer, cuando recordó a su amiga Mayra. Puede ser que por su apariencia, y la extrema desesperación que proyectaba, su amiga, finalmente se compadeció de ella, pidiéndole disculpas. Le dijo que, ella, había puesto esa guija en su camino, induciéndola a jugar. Pero que, sin embargo, estaba muy arrepentida. Mayra a su vez, le hizo saber, que si quería deshacerse de la tabla, de una vez por todas, la única manera, era inducir a otra persona a jugar, y poner la tabla en su camino. Leticia, no pudo creer lo que escuchó. En un principio, sintió mucho coraje contra su amiga, pero después, sintió alivio al saber, que por fin, conocía la manera, de deshacerse de la tabla, aunque en ese momento, desconocía el profundo remordimiento que esto le iba a causar. Así lo hizo, mediante pláticas, convenció a un conocido, de lo fascinante que era jugar a la guija, y posteriormente, ella, colocó la tabla en un lugar donde estaba segura, él, la iba a encontrar. La tabla, no volvió a aparecer en la casa de Leticia. No obstante, al pasar de los días, el cargo de conciencia hizo eco en Leticia, y aunque no supo cuál fue el destino de ese muchacho, a partir de ese momento, ella decidió comenzar a divulgar su mensaje y testimonio, tal como ese domingo en la iglesia, con la esperanza de que, quienes la escucharan, tuvieran cuidado, y mejor, en caso de encontrarla, la tabla, ni siquiera se acercaran a esa tabla. Se dice que hasta este día, la tabla que dio origen a este relato, sigue interponiéndose en el camino de muchas personas, con el fin de que el ente que la habita, pueda, tomar su alma. En caso de que te encontraras con ella, tú, ¿te atreverías a jugarla? Los Magomas Los Magomas Los Magomas Los Magomas Arrancamos, mis pergritos, con el desfile de Día de muerte. el ingenio mexicano no deja de sorprender chicos espectacular Calma si es pereza y no sepas donde vas Recuerda de donde era tu amor, tu amor Para ti, para ti, para ti, para ti Ahora te vas a dar tu amor Ahora sí lo ves ¡Ahhh! 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 ¿Es un lobo? Es un lobo Sí, mira Ahhh ¡Ahh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ese carro está hermoso! ¡Ese carro está hermoso! ¡Ese carro está hermoso! ¡Ese carro está hermoso! y 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 Las criaturas y el chumbo en usted ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente! 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 ¡Qué locura! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero es que es enorme! ¡Es gigantesca! ¡Se quedó chueca! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Es que es enorme para manejar eso, ¡qué locura! ¡Vuelta! 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 ¡Fuera! ¡No pobrecito! ¡No lo pobrecito! ¡Esto fue el Bunker del Cuervo ¡Suscríbete al canal! 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 el rito es complejo largo no solamente se trata de recitar el salmo 108 muchas veces sino pedir específicamente el castigo divino pero no es un castigo en el más allá es el castigo en el aquí y en el ahora se pide que dios acabe con nuestras personas los acabe termine con sus cosechas termine con su comida con su vida con su agua con su leña con sus bosques con todo el grito como tal fue autorizado por el vaticano romano lo que lo hace ser todavía más inusual pero por qué habría de maldecir la iglesia católica a un pueblo español vámonos atrás en el tiempo es en este mismo lugar estamos abajo de las montañas que forman la cordillera del montallo actualmente es la provincia de zaragoza en aquel tiempo el reino de aragón en la frontera que divide castilla de navarra es un tiempo muy violento en francia ha habido guerras ha habido persecución ha habido muchos problemas en el sur los árabes han hecho de las suyas numerosas personas han comenzado a viajar de territorios muy al norte francia alemania algunos vienen desde italia buscando la paz de las montañas este sitio es un enclave perfecto hay bosques muy cercanos hay abundancia de agua y abundancia de vida silvestre la tierra es prospera pero además de eso el moncayo se constituye en una barrera nación natural para los ataques enemigos hacia el sur también hay montañas así es que esta pequeña región de aragón es bastante segura cuando los primeros habitantes llegan por ahí del año 1050 no hay nadie hacia el norte y hacia la región del atlántico están los vascos los euskera aquellos que viven en sus propias creencias y en sus propias cosas pero aquí han comenzado a llegar judíos árabes franceses españoles portugueses gente que viene de todas partes y han comenzado a formar estos pequeños poblados es así como surge el señorío detrás 2 tras mos básicamente querría decir tras los montes dado que está más allá de las montañas se le da su cédula de formación por parte de la corona de castilla después se la quitan los navarros y le vuelven a dar una a los propios navarros aquello se vuelve una situación curiosa pero es un pueblo de trabajo es un pueblo además que junta muchas creencias muy pronto en los años siguientes la iglesia católica se da cuenta que ahí hay un señorío y deciden construir un monasterio el monasterio de veruela a las faldas de la cordillera es un sitio inusual por muchas razones es un sitio que ha surgido a partir de una leyenda la antigua leyenda cuenta que el castillo de trasmos es producto de un acto de hechicería en la región existirá un antiguo brujo conocido por ser un poderoso hechicero en los bosques justamente la montaña era mulamín como se le conocía contaba la leyenda que los primeros habitantes de trasmos una mañana al despertar en medio de la bruma se sorprendieron a ver que justo encima de una ladera aparecía una enorme estructura que no estaba allí según contaba esa leyenda los habitantes quedaron muy sorprendidos porque el castillo había aparecido justo al amanecer después de que toda la noche habían escuchado un ajetreo inusual la leyenda cuenta que mulamín el antiguo hechicero había convocado a todos los espíritus infernales y haciendo un pacto con el demonio había erigido en una sola noche el castillo de trasmos es lo que contaba la leyenda a cambio de eso trasmos no sería otra cosa que tierra de brujas y hechiceros es lo que cuenta la leyenda conforme pasa el tiempo y se instala el convento aquel en el monasterio de veruela la gente de trasmos no está contenta no está contenta porque no comparten la idea de los cistercienses no todos en trasmos son católicos ni siquiera cristianos es un reducto extraño con una mezcla de creencias muy inusual hay bastantes navarros también que han venido de las regiones costeras cuando los frailes intentan cobrar el diezmo la gente de trasmos no está dispuesta no les interesa trasmos era en aquel entonces pueblo de brujas así es que el señor de trasmos decide que trasmos no paga diezmos no regala a la iglesia nada la iglesia este monasterio decide aprovechar los ríos y corta el suministro de agua los problemas comienzan a generarse y en el año de mil doscientos cincuenta y dos llegan a tal punto el propio señor de trasmos ordena a los frailes que no entren a su territorio los frailes argumentan que dentro de estas tierras hay numerosos hechiceros y brujas y que el aquelarre ocurre con frecuencia en aquellos lugares cabe señalar que el término bruja no se inventaría sino hasta mil trescientos cincuenta y tantos es la primera vez que se asienta la palabra bruja en los textos de registros históricos de la iglesia sin embargo previo a esto en el mil doscientos cincuenta y tantos se hablaba de hechicería de adivinación de conjuros y del demonio que habitaba en trasmos así que en aquel año de mil doscientos cincuenta y dos el abad de veruela solicita permiso para excomulgar al pueblo trasmos completo así que la historia que le conté al principio en 1511 no era la primera vez que la iglesia intentaba acabar con aquel pueblo que era lo que había ocurrido bueno cerca de trescientos años atrás el pueblo se había revelado contra la iglesia quería seguir con sus prácticas sus rituales su propio culto y terminaron siendo excomulgados la iglesia católica oficialmente excomulgó a toda la población a todos sus descendientes a todos los habitantes por toda la eternidad es decir todo aquel que descienda de alguien de trasmos está excomulgado de la iglesia católica esto ocurre en el año de mil doscientos cincuenta y cinco se termina el rito y se sanciona por parte del vaticano bueno del papado en aquel entonces el resultado trasmos oficialmente dejaría de ser un pueblo cristiano y católico por consiguiente trasmos se convierte en el lugar ideal para la hechicería y es así como a lo largo de los años comienza a prosperar la idea de que aquel pueblo enclavado en la sierra de moncayo es un pueblo de brujas y brujos y efectivamente lo era trasmos era conocido por ser un lugar en el que había rituales todo el tiempo existen registros históricos de la época de la inquisición y cuando comienza la inquisición en donde se asientan hechos relacionados con trasmos cuando finalmente el pueblo completo es maldito hubo muchos argumentos al respeto hay quienes aseguran que todo es un mito y una fantasía y que en realidad no había brujas en trasmos sino que era un invento del señor del castillo de trasmos quien se dedicaba a falsificar esa moneda y para evitar que se oyera el ruido y que lo fueran a investigar inventó la historia de las brujas las minas el las minas las minas las minas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!